Era feliz en yo, una vida tranquila, un amor, una ilusión, una razón, por qué luchar, por qué esperar de la vida, cosas que no serás amables. Pero mis días, eso siempre esperaba por mí, la alegría, la inocencia que tenía, la ilusión, una niña que se vuelve mujer, alegría. Y de sus fuerzas, yo no sé amar, dame fuerza por el mar, llévame lejos para soñar, dame tu amor. Una vez más, quiero en tus brazos volver a empezar.